... Durante años la Plaza del Mercado Grande ha significado el comienzo del desfile del carnaval... ...con la concentración de las peñas y de muchos abulenses que disfrazados con sus mejores galas... ...querían disfrutar de estas jornadas... ...un desfile que no veremos por las calles de la capital por la COVID... ...pero que nosotros desde esta casa, desde la Ocho de Ávila queremos recordar... ...además de otras muchas actividades que se han desarrollado. Sin duda desde hace años el carnaval marcaba la agenda de los abulenses... ...en el mes de febrero Perú este año no veremos los desfiles por las calles... ...y las actividades paralelas que también se hacían en estas jornadas festivas... ...y es que el 2021 parece que también está marcado por el coronavirus... ...y esto han pedido esta celebración... ...Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...bueno, un carnaval que hay que suspender. Pues sí, la verdad que es un carnaval que hay que suspender por las medidas sanitarias... ...por el COVID, es una pena... ...verdad realmente están muy ilusionados desde el Ayuntamiento de Ávila... ...para volver a retomar el tema del año pasado... ...que creo que fue un acierto, el epicentro de la fiesta en el mercado chico. Se tuvo que tomar esa decisión, no sé si ya desde el Ayuntamiento... ...tenían miras al carnaval del 2021 o viendo un poco cómo estaba desarrollándose la pandemia... ...ni siquiera se atrevía uno a pensar en ello. Pues tenemos algunas pinceladas del carnaval del 2021... ...pero claro, la autoridad sanitaria ha ido marcando los tiempos... ...nos hemos dado cuenta que era imposible realizar nada... ...como el año pasado que fue un verdadero éxito. Antes de desglosar lo que fue el carnaval del 2020, ¿cómo viven los abulenses el carnaval? ¿Cómo se involucran? Pues yo creo que el carnaval, la ciudad de Ávila se involucra cada vez más... ...desde aquí quiero dar las gracias a las peñas de Ávila y demás colectivos... ...que han aumentado el potencial de una fiesta del carnaval... ...que hace años era, digamos, menor... ...y que en los últimos años ha ido progresando hacia un ritmo... ...y una velocidad de crucero importante para la ciudad de Ávila. Decía que el año pasado se caracteriza porque el carnaval se vivió principalmente... ...en la plaza del Mercado Chico... ...pero vamos a ir hablando de todas aquellas actividades que se llevaron a cabo... ...y si le parece, Félix, ¿empezamos por el desfile? Pues sí, la verdad que el desfile participaron todas las peñas de la ciudad... ...distintas entidades y fue un desfile... ...la verdad que muy bonito y con mucha participación tanto de las peñas... ...como de entidades particulares y organismos... ...que dieron un colorido distinto a la ciudad. Después del desfile tuvimos la actuación musical, una orquesta, la Orquesta Marsella... ...para terminar el primer día... ...que fue un día, yo creo, importante porque la gente joven disfrutó mucho. Es un día que aunque siempre cae en febrero y en Ávila todavía... ...por estas fechas siempre hace frío... ...yo creo que las buenas sensaciones que se transmiten en el desfile... ...también la música, esa orquesta que comentaba... ...siempre hace que todas las personas que lo están viendo desde las aceras... ...siempre se animan y continúan una vez terminado el desfile... ...se suman para poder seguir así también la fiesta. Sí, como tú dices, la verdad que luego la verbena popular que hubo en el Mercado Chico... ...fue un lleno apoteósico, verdaderamente estaba completo a la carpa... ...yo creo que fue una gran idea del Ayuntamiento de Ávila, del equipo de gobierno... ...el instalar una carpa y el epicentro de la fiesta en el Mercado Chico. ¿Qué otras actividades tuvimos también? Pues tuvimos también actividades para los más pequeños, para los peques... ...tanto actividades musicales... ...me acuerdo de los Minions que estuvieron actuando, los niños tan contentos... ...tuvimos también parques de estos para que los niños saltaran... ...también tuvimos una mañana para la inclusión... ...la verdad que fue una mañana también muy bonita y muy emocionante... ...ver a la gente implicada y tomando allí un chocolate... ...también tuvimos luego por la tarde lo que llamamos la tarde de la sabiduría... ...con gente un poquito menos joven... ...y la verdad que disfrutaron allí bailando pasodobles y muy bien... ...y luego también debemos destacar el martes la orquesta... ...que tuvimos un tributo gafito y los vittipaldis. ¿Podemos decir entonces que el programa de festejos estaba pensado para todas las edades? Pues sí, esa fue nuestra idea, la verdad que fue nuestra idea... ...intentar involucrar a toda la ciudad... ...y luego ya el remate final podemos decir que fue el entierro de la sardina... ...y las mil sardinas que dimos para todos los abolensos... ...y la verdad que hice una noche con una temperatura muy buena... ...y con la carpa la gente pudo disfrutar allí... ...con los amigos tomándose las sardinas, la verdad que muy bien. Así que sardinas, chocolate con churros, música, alegría, por qué no decirlo... ...¿quedó algo en el tintero que no se pudo llevar a cabo o yo creo que cumplimos con todo? No, cumplimos todo, la verdad que el programa por el buen tiempo se pudo cumplir todo... ...y además ante esta previsión de mal tiempo al tener una carpa... ...pues cumplimos el 100% del programa de carnaval 2020. No podemos tener este carnaval en el 2021... ...pero oye, es pronto para hablar del carnaval del 2022... ...pero sí que sería una alegría yo creo que para todos... ...el que la situación haya mejorado y poder celebrar una actividad... ...que podría animarnos después de estos meses tan tristes que estamos pasando. Pues sí, pues ojalá que el 2022 tengamos un buen carnaval... ...y que la gente pueda participar, disfrutar... ...y que la COVID-19 se olvide de los abuelenses y de los españoles. El carnaval sin duda es una fiesta popular... ...cuyo origen en España se remonta a la Edad Media. Con la llegada de la democracia su celebración se extendió por todos los rincones... ...como antesala a la cuaresma. Las fiestas y los bailes que solían desarrollarse en clubes privados... ...no tardarían en salir a la calle. El significado real era el que estaba relacionado con la Semana Santa evidentemente... ...con la época previa al encierro entre comillas también... ...que imponía de alguna manera las fiestas religiosas de la cuaresma... ...y donde esto era una especie de día donde uno podía aparentar... ...y ser lo que realmente quisiera sin necesidad de justificar el porqué. De hecho, uno se disfrazaba de lo que quería, se disfrazaba hasta de político... ...como si eso fuese un disfraz o servía para criticar la situación en la que uno estaba... ...o la que estaba la sociedad o la que estaba el pueblo en el que vivía. Pero con el paso de los años la sátira fue perdiendo peso... ...abriendo camino al colgorio y el divertimento. Deja de tener esa relevancia reivindicadora de cosas que tuvo en su día... ...y que es la esencia del canadá. El aspecto más lúdico de los disfraces, pasacalles, charangas y el divertimento... ...que es otra de las manifestaciones más populares... ...pues en la vida quiere decir que efectivamente... ...ha evolucionado en la medida en la que todos nos hemos hecho mayores... ...todos hemos sido jóvenes y se mantiene esa tradición. A finales de los 80 el carnaval se vivía de una manera diferente... ...el desfile iba surgiendo por las calles... ...con cientos de abulenses disfrazados y ganas de pasárselo bien. En aquella época, lo que tú decías, grupos y colectivos... ...que se unían con ganas de divertirse a través del disfraz... ...hicimos, bueno, pues ese pasacalles típico que se sigue manteniendo... ...estamos hablando hace treinta y tantos años... ...con la participación individual de mucha gente que había... ...y con el resto de la ciudad admirando y contemplando este tipo de cosas. ...cualquier pasacalles que se haga en Ávila, sea de Carnaval... ...sea de Semana Santa, sea de Reyes, sea de lo que sea... ...es capaz de reunir en torno a él a media ciudad. Están todas las calles abarrotadas deseando ver qué es lo que pasa por la calle. La esencia no ha variado pese a los años... ...pero sí se han perdido algunas tradiciones... ...como la lectura del pregón del Carnaval... ...que el mismo cronista oficial de la capital amurallada... ...pudo protagonizar en 1987. La concentración de todos los participantes desde aquí... ...daban la vuelta por las calles más del centro de la ciudad... ...y acababan otra vez aquí. Efectivamente, se daban, se entregaban los premios... ...que se procedían a los mejores disfrazados... ...se leía el pregón, que en este caso... ...bueno, pues es una especie de alocución... ...en favor de este tipo de fiesta... ...para hacer partícipes al mayor número de gente posible, efectivamente... ...y luego la fiesta continuaba por los distintos bares y demás. Ese elemento, esos elementos son prácticamente iguales... ...el año pasado, hay plazacalles... ...¿qué novedades hay? Pues hombre, las grandes atracciones que pueden presidir... ...que no son de las peñas, que son empresas contratadas para el defecto... ...para animar, pues efectivamente antes no existían... ...eh... ...los disfrazados han cambiado, evidentemente... ...los peñas también han cambiado... ...la participación pública, como decía, también ha cambiado... ...pero la esencia, no es prácticamente la misma. Tiempo después, las peñas de la ciudad se convertirían... ...en la voz cantante de los pasacalles de carnaval... ...desfilando a ritmo de charanga. El que haya un colectivo que lidere, en este caso las peñas... ...que lidere esas manifestaciones festivas... ...pues es importante para mantener esa tradición... ...porque no puedes dejarlo a la improvisación individual... ...es bastante complicado... ...y a mí me parece bien, que sean... ...lo cual no quita que también participen efectivamente... ...la persona que le da ganas, ojalá... ...todo el mundo que quisiera disfrazarse lo hiciera... ...sin tener ningún reparo... ...con independencia de estar en peñas o no estar en peñas. Un carnaval que se seguirá viviendo año tras año... ...aunque tal y como ya ha ocurrido, también evolucionará. Saber contagiar ese ánimo a las generaciones venideras... ...y van a hacer los colegios, van a hacer los padres... ...y bueno, pues es una tradición que se irá manteniendo ese vio... ...variará y cambiará la forma en la que... ...o los motivos en los que uno tenga para reivindicar... ...o pedir o manifestarse, pero seguirá. Pero haga frío, sol o esté nevando... ...el carnaval se vive en la calle... ...y son protagonistas las peñas de la ciudad... ...que año tras año animan ese desfile. Estamos con la Peña Barrio de la Universidad... ...que el año pasado quedaron los primeros. Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos cuántas veces habéis participado ya... ...en el desfile de carnaval... ...y un poquito, cómo lo preparáis, cómo os sentís. Pues a ver, es una de las fechas importantes... ...para todas las peñas... ...ya que nos gusta participar en todas las actividades... ...que se realizan en la ciudad... ...y todo comenzó por el año 2009... ...en 2009 es cuando comenzamos a participar en los carnavales... ...y ha sido una proyección hasta el año pasado... ...en el que pues año tras año hemos ido... ...pues involucrándonos un poco más... ...eh, hemos pedido también una colaboración con PRONIESA... ...que también nos ha ayudado mucho... ...a la hora de desarrollar mejores disfraces... ...a animarnos todos un poco a, pues a vivir ese día grande... ...porque es algo, algo bonito para nosotros... ...y para, para la ciudad de Ávila. El año pasado quedasteis los primeros... ...pero cuéntanos en qué consistía este disfraz... ...que os llevó a la victoria. Pues el año pasado salimos de Mario Kart... ...y pues bueno, el, el disfraz... ...pues siempre realizamos una reunión previa... ...en la que pues hacemos una lluvia de ideas... ...qué disfraces podemos realizar... ...dependiendo también un poco el tiempo que tenemos... ...los propios participantes... ...porque muchos de nosotros ya pues trabajamos... ...o estamos fuera y claro, tienen que ser disfraces... ...que podamos realizar en nuestras propias casas... ...y cuando nos podamos juntar, pues terminarlos un poco... ...y el del año pasado lo que más complicación tenía... ...era el tema de realizar los, los coches... ...porque los trajes al fin y al cabo... ...pues era un poco tarea personal de cada uno en casa... ...pero los coches sí que los hemos ido realizando... ...pues sobre todo los fines de semana... ...quedando en algunos sitios. Coches que por ejemplo aquí tenemos un par de ellos... ...pero ahora háblanos de cuántos miembros hay en la peña... ...y más o menos cuántos suelen salir al desfile. Pues al desfile pues dependiendo del año... ...intentamos pues que seamos mínimo unas 10 personas... ...creemos que a partir de 10 personas ya somos un... ...un grupito considerable para poder estar ahí luchando un poco... ...en los disfraces de arriba, el hacer algo vistoso... ...que al fin y al cabo ya no es ganar el premio... ...sino pues salir y hacer una buena representación... ...y que se vaya la gente que viene al desfile con buen sabor de boca. Y pues últimamente ya estamos llegando a niveles de 30... ...40 personas de participación y eso pues ya quieras que no... ...es lo que ha hecho que el año pasado pues llegásemos al primer puesto... ...pues llegamos bastantes, había un buen desarrollo de disfraz... ...da igual que los coches y pues una pequeña coreografía... ...que parece que no pero ayuda a la hora de desfilar. Como decía el presidente no es el primer año... ...que la Peña Barrio de la Universidad se presenta a este desfile... ...incluso no es el primer año que os lleváis un premio. Así es, en el año 2012 ya tuvimos un quinto premio... ...cuando íbamos disfrazados de, como veis aquí con esta cabeza de Playmobil... ...cada uno personalizaba su personaje y luego todo el mundo pues tenía su... ...lo que es la figura del Playmobil. Luego el año siguiente con una estructura que realizamos de montaña rusa... ...obtuvimos el segundo premio que era el 2013... ...también con una coreografía creo que bastante llamativa... ...en la que íbamos jugando como si fuéramos montados en ella ¿no? ...con las manos arriba, girando y demás. El siguiente año 2014 también segundo premio... ...con una actuación de natación sincronizada... ...en la que era una estructura con una lona y bueno iban apareciendo... ...pues nadadores y nadadoras y realizando diferentes figuras... ...luego hace dos años en 2019 con personajes de Fortnite... ...un juego tan de moda y que gusta tanto a los chavales... ...obtuvimos un accesi de participación a grupos de mayor... ...más de 30 personas en el que también obtuvimos la colaboración de Pronisa... ...algo que nos satisface mucho y bueno con lo que creo que... ...tanto ellos como nosotros pues estamos muy a gusto y muy contentos... ...y ya pues el año pasado el último pues como comentaba Antonio... ...obtuvimos el mejor premio y algo que llevamos buscando... ...pues muchos años y que se pudo dar con los coches de Mario Kart. Mucho trabajo en la realización de estos disfraces... ...pero oye también hay que decirlo... ...os lo pasáis muy bien luego durante el desfile. Sí, 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 sin duda de las veces que mejor no lo pasamos en todo el año... ...es en el día del desfile del carnaval... ...desde que empiezas en la concentración con las peñas... ...ya sea en nuestro caso en la Plaza de las Vacas... ...pero otros se juntan en San Antonio, en diferentes barrios... ...ahí ya empezamos desde las 5 de la tarde aproximadamente... ...cuatro y media con el resto de peñas, con la charanga... ...luego nos juntamos en el grande... ...luego nos lo pasamos durante el recorrido... ...haciendo diferentes coreografías... ...hasta llegar hasta el chico y a partir de ahí pues... ...verbena o lo que decida organizar el ayuntamiento. Pero yo me imagino que entre todos los miembros que son en la peña... ...será muy difícil ponerse de acuerdo... ...en cuál va a ser el disfraz que luzca la universidad ese año. Siempre solemos hacer una reunión en diciembre más o menos... ...para acordar el tema y que sea del agrado de la mayoría... ...y después una vez que se ha llegado al consenso con votación y demás... ...buscamos el modo de hacerlo, pasamos... ...intentamos hacer algún modelo, pasar vídeos y demás de cómo se hace... ...y al final para tener por ejemplo en el caso de los coches... ...que tuvieran similitudes pero después el vestuario de cada uno... ...lo más acorde a su personaje por ejemplo con este caso el Mario Kart. Este era con cajas de cartón y al final con una manera de cortarla... ...se podría hacer la estructura del coche y después con goma eva y decorado... ...es lo que tiene básicamente cartón y goma eva para decorar. Más o menos cuándo empezáis a prepararlos. Siempre solemos empezar a finales de enero, febrero más o menos... ...dependiendo de cuándo sea carnaval pero con un mes de antelación. Un año que el desfile no recorrerá las calles de Ávila Capital... ...y que me imagino que eso, oye pues también nos dará mucha pena. Pues sí, la verdad que después de todo el año que llevamos... ...con todo esto de la pandemia pues nos da bastante pena no poder salir... ...no poder participar en todas las actividades que el Ayuntamiento nos propone... ...y nada pues deseamos que todo esto pase porque lo primero es la salud... ...y sobre todo que podamos volver a juntarnos las peñas... ...porque al final sin las peñas pues Ávila es una ciudad que bueno... ...necesita un poco de vidilla y bueno eso las peñas lo hacen... ...darlo vidilla y sobre todo que seamos uno. Un carnaval que año tras año termina el miércoles de ceniza... ...con la tradicional quema de la sardina... ...y que los vecinos del barrio de las vacas viven intensamente... ...pero José Ignacio cuéntenos exactamente qué es lo que hacen. Bueno pues este año ha sido bueno es como todo un año de sin hacer nada... ...hemos preparado todo hemos preparado las quelas, los recordatorios... ...pero va a ser una forma virtual hemos preparado un vídeo... ...para que la gente lo recuerde y este año lo intentaremos pasar lo mejor posible. Otros años pues hay varias comisiones que se reúnen tanto para el domingo de carnaval... ...que cada año se trata de hacer unas actividades distintas aquí en la plazuela... ...con comida y demás y luego el entierro que se quemó la sardina quemando los malos augurios... ...pero este año no va a poder ser porque por las limitaciones que tiene la propia pandemia. Pero ya no solo esa quema de la sardina sino también ustedes cantan... ...esas famosas letanías que cada año tienen un protagonista o un significado... ...que me imagino que este año será el COVID. Este año nos ha... ...ha sido difícil porque en un principio nos planteábamos hacerlo o no... ...ha sido un año muy triste, hemos perdido a toda la gente, hemos tenido conocidos... ...que ya no están entre nosotros, ha sido un año muy complicado... ...pero tampoco queríamos dejar de pasar la iniciativa de poder animar... ...y que sea un año de esperanza y de petición para que el próximo año... ...pues podamos ya celebrarlo de una manera más intensa. ¿Otros años estas letanías a quiénes van dedicadas? Normalmente van dedicadas a los políticos porque se las tienen de ganadas... ...entonces este año lo hemos restringido a una cosa distinta... ...que es a una petición de ayuda para la gente, para los trabajadores, para la hostelería... ...para cuando las escuchéis porque me imagino que os van a gustar... ...lo importante es que sea un año de esperanza, de inflexión en las nuevas actividades que tenemos que hacer. Pues José Ignacio, la cámara suya y le dejamos que a continuación usted nos recite esa letanía. Un año más enterramos tan ilustre Sardinilla, aunque toca que lo hagamos con distancia y mascarilla... ...hace tiempo detectaron un virus desconocido y a bromas se lo tomaron hasta ser lo más temido... ...y el gobierno peleando por tan ansiado remedio, laboratorio negociando si hay más o menos dinero... ...políticos, curas y militares se vacunan los primeros... ...y personajes dispares antes que los enfermeros... ...esperamos que a otro año haya pasado todo... ...y parezca un mal sueño con el COVID controlado... ...y entonces disfrutaremos de carnavales en tierro... ...alegres festejaremos pues ya no habrá más encierro... ...de quien estén dando minutos, mirelu perpetua luceda y seculant seculorum... Pues nosotros con esa letanía esperemos que el carnaval del 2022 sí pueda llevarse a efecto... ...y que nosotros, todos los abuelenses, podamos disfrutar de él. ¡Gracias!